Cambiamos de ámbito, nos vamos al sector judicial, donde nos encontramos ahora con un nuevo fracaso de la Fiscalía Centro-Norte del Ministerio Público. En este caso, a partir de la absolución del Teniente Coronel en Retiro de Carabineros Claudio Crespo, que estaba acusado por la Fiscalía de apremios ilegítimos y detención ilegal de un manifestante en la conmemoración del Día del Joven Combatiente en Huachuraba en 2018. Esto nada que ver con el estallido social en 2019. Fue más de un año antes, Día del Joven Combatiente, en marzo, fecha desde la cual databan estos hechos y por los cuales estaba siendo perseguido Claudio Crespo, que también está siendo perseguido por otra causa que tiene juicio oral pendiente, que es la del entonces estudiante Gustavo Gatica, que perdió la vista en las manifestaciones, en este caso sí, del estallido social en 2019, a fines de ese año. También causa a cargo la Fiscalía de Centro-Norte. Decimos un nuevo fracaso porque la Fiscalía de Centro-Norte, otros fiscales, otro equipo, habían tenido también un grave traspié con el frustrado enjuiciamiento al excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba. Recuerden ustedes, hace solo algunas semanas. Vamos al informe sobre el caso Crespo con Daniela Forero Ortiz. Un nuevo revés para la Fiscalía de Centro-Norte en los que no pudieron probar la culpabilidad del Teniente Coronel en retiro de carabineros Claudio Crespo en los delitos de apremios ilegítimos contra un manifestante en la conmemoración del Día del Joven Combatiente en 2018. Tras ser alertados de barricadas y desórdenes públicos cerca de la Pincoya en Huachuraba, según la acusación de la persecutora Jimena Chong, Crespo, quien era comisario en ese momento, utilizó su escopeta antidisturbios sin riesgo inminente contra un manifestante quien recibió en su cara, boca y cuello el impacto de 11 de los 12 perdigones. No solo se le imputó a Crespo a premios ilegítimos, sino que también detención ilegal, falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia. Delitos por los que fue absuelto por el segundo tribunal de juicio a la ley de lo penal de Santiago por establecer que no hubo dolo y que las pruebas eran insuficientes. Claudio Crespo, a la salida, acompañado de diversas personas, insistió en que hubo persecución política en su contra y que si un carabinero comete delitos debe ser condenado, pero no por defenderse ante una turba. Sí, yo creo que sí, y lo he dicho varias veces. Aquí vimos que no hay objetividad, nosotros pedimos imparcialidad. Yo siempre he dicho justicia justa. Si una persona, un carabinero cometió un error grave saliéndose de los protocolos, esa persona debe ser condenada a castigar, me refiero a un carabinero. Pero si un carabinero se está defendiendo de una turba, porque a mí me gustaría ver a cualquier persona que nos condena pararse frente a una turba de tipos que te quieren matar, ¿cómo reaccionaría? Entonces, cuando hay lesionado hay que estar en el contexto, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se lesionó y cómo fueron los hechos? El abogado de la Fiscalía Centro Norte, Nicolás Calvo, insistió en que Crespo utilizó su arma a corta distancia, por lo que decidieron llegar a juicio oral. Asimismo, dijo que van a esperar la sentencia para estudiar un eventual recurso de nulidad. Que dado el empleo de un arma de fuego a corta distancia, un eventual incumplimiento de protocolos de carabineros, que se tiene para la seguridad en este tipo de situaciones, y las lesiones graves sufridas por la víctima, estimamos que era necesario llevar adelante este juicio. Ahora, como les indiqué hace un rato, tenemos que esperar la fecha de la lectura de la sentencia y, de hecho, el plazo eventualmente de presentar un recurso de nulidad. La causa en un principio fue investigada por el fiscal José Morales, quien tomó la determinación de no perseverar, pero con el tiempo se abrió nuevamente a petición de querellantes con pérdida de evidencia. Recordemos que Claudio Crespo tiene otra causa pendiente. La Fiscalía Centro Norte le imputa cegar al manifestante Gustavo Gatica en medio de manifestaciones del denominado estallido social. Daniela Forero Ortiz, ADN.